Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a los 90 segundos y este es el primer tema del día. El segundo debate de la reforma a la salud que se desarrollaba en la Cámara de Representantes ayer martes 7 de noviembre fue aplazado para hoy miércoles, luego de varias horas de discusión y votación, pero terminó con un fuerte choque entre los congresistas Andrés Forero, del Partido Centro Democrático, y David Racero, del Pacto Histórico. La situación generó todo tipo de tensiones entre los representantes de estas dos bancadas y de otras debido a que cuando se iba a levantar la sesión, Racero reclamó porque supuestamente los del Centro Democrático y los miembros del Partido Cambio Radical rompían el quórum para no discutir el proyecto. En ese momento dijo que Forero, según él, se salía durante el debate como lo acostumbraba a hacer y dijo textualmente lo siguiente. Es la décima vez que se tiene que levantar la sesión por falta de quórum, promovido especialmente por el Partido Centro Democrático y Cambio Radical, que se sale continuamente de la plenaria burlándose no solamente de la Cámara, sino del país y de los colombianos. ¿Por qué no dan la cara? reclamó Racero. Ante los reclamos y acusaciones de Racero, el representante de la oposición pidió la palabra para responderle, pero los micrófonos fueron cerrados mientras se transmitía en vivo la plenaria de la sesión de la Cámara y que en los videos se puede observar cómo los congresistas se reclamaban el uno al otro. El presidente de la Cámara, el representante, precisamente Andrés Calle, insistió en que la sesión se había suspendido y se convocó para el día de hoy. Hoy tengo dos fotos políticas para las personas que ven 90 segundos. La primera es la de Jorge Acevedo, ayer en el Banco Interamericano de Desarrollo, en una reunión que sostuvo precisamente para hablar temas de la ciudad de Cúcuta por parte del alcalde electo. La reunión fue en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero no conocemos qué proyectos se presentaron por parte de él o qué proyectos más o menos pudieron haberse conversado. Pero lo cierto es que el alcalde electo ya está trabajando y esperamos que esa visita y reunión en el Banco Interamericano de Desarrollo sea, desde luego, exitosa para el futuro de los proyectos que reclama la ciudad de Cúcuta. Y la segunda fotografía es esta, de los amigos del partido ASI, que lograron la elección de Sebastián Navas como concejal del municipio de Los Patios. Sebastián Navas es un joven trabajador, promotor de eventos y ha estado vinculado a la política de años atrás. Decidió presentar su nombre al Consejo y hoy precisamente logra esa curul por el partido ASI con más de mil votos en el municipio de Los Patios. Para él, para Sebastián, nuestra más sincera felicitación. El partido Colombia Renaciente jugó un papel muy importante en la elección del nuevo alcalde del municipio de Ocaña, Emiro Cañizares. Colombia Renaciente lo lidera en el municipio de Ocaña el doctor Fernando Álvarez. Y estuvo visitándonos a los periodistas de 90 segundos y le preguntamos directamente, va a estar aquí a mi lado momentáneamente, cómo reciben ellos ese triunfo del doctor Emiro Cañizares y cuál es el análisis que efectivamente hacen ellos del proceso electoral que terminó el pasado 29 de octubre. Un balance muy positivo, Freddy, porque evidentemente Colombia Renaciente y En Marcha fusionaron una lista de candidatos al Consejo que tuvo un resultado muy positivo, que estuvo por encima de los 3.300 votos que lógicamente fueron la base fundamental para la elección de Emiro Ocañizares como alcalde electo de la ciudad. Creemos que abre una expectativa interesante, creemos que empieza a generarse una propuesta diferente en Ocaña de renovación total que permite pensar y augurar un futuro más promisorio para la ciudad e incluso para la provincia y por qué no decirlo del departamento. Bueno, doctor Álvarez, aquí cabe preguntarnos lo siguiente. ¿Qué viene después o para después por parte del partido Colombia Renaciente? No solo en Ocaña, sino en el departamento norte de Santander. Sin duda alguna se abre una posibilidad amplia de que el departamento genere una expectativa interesante de proyectos de envergadura para el departamento. La propuesta que nosotros hacemos es una propuesta diferente, una manera de hacer política diferente. En Marcha sí lo ha propuesto a nivel nacional en cabeza del doctor Juan Fernando Cristo y nosotros hemos propuesto esa alternativa a nivel de provincia y a nivel de departamento. Es una manera de renovación total de la forma de hacer política para el departamento y estamos seguros desde todo punto de vista que va a ser una propuesta contundente de triunfo para el departamento. Bueno, muchas gracias al doctor Fernando Álvarez por este corto mensaje, pero bastante interesante en la parte política. Colombia Renaciente va a tener una participación buena en el próximo proceso electoral de Congreso de la República. Un datico para despedir 90 segundos, un solo dato, porque siempre hemos entregado datos al terminar el noticiero. Hoy le voy a entregar uno. El logo del partido más votado para la asamblea del departamento norte de Santander fue el Centro Democrático. 11.740 votos puso el logo del Centro Democrático. Repito, es el logo del partido más votado en el departamento norte de Santander. 11.740 votos. Nos vemos mañana. Buen día para todos.